Efectivamente, Jorge, en estos momentos pues estamos presenciando ya la llegada de al menos 10 detenidos aquí a la zona norte del país de los que fueron capturados en los distintos allanamientos que se realizaron a nivel nacional este día en horas de la mañana. En este momento pues ya están llegando aquí a la DPI estos detenidos. Tenemos que observar pues que son diversas patrullas de los miembros de la Dirección Policial de Investigación Criminal que han trasladado de los diferentes puntos. En este momento pues ellos, ¿ustedes desde dónde son trasladados? De la Unión Lempira. ¿Y qué puede decir usted luego de que fuera capturado? No, nada. ¿De qué lo están acusando a usted? Lo están vinculando en una serie de asesinatos y todo. ¿Qué tiene que decir? Eso solamente Dios, Dios nos va a liberar de eso porque Dios va a hacer justicia porque nosotros no tenemos nada que ver, somos campesinos de ahí de Lempira. ¿Dónde se encontraba usted cuando lo capturaron? En mi casa. ¿Y qué le encontraron a usted? Nada, nada. ¿Con quién estaba? Con los maicitos, frijoles y cabecitos para el gasto. ¿Inocente entonces totalmente? Pues que así es, Dios va a decir lo mejor. Bien, muchísimas gracias. Estas son parte de las declaraciones que brindaban. ¿Ustedes desde dónde lo trasladan? De la Unión Lempira. También desde Lempira. ¿Y dónde se encontraba cuando fue capturado? Estaba todavía acostado en la madrugada. ¿Y qué fue lo que le encontraron que dicen que lo ligan a ustedes a varios crímenes? No, eso no son cosas que no son ciertas. ¿Qué puede decir en su defensa entonces? Pues si yo la verdad ahorita no puedo decir nada porque siempre yo soy un trabajador fornalero. ¿A qué se dedicaba usted allá en Lempira? Ahorita sembrando frijoles, maíz. Bien, ¿a ustedes también lo traen desde Lempira? Ajá. ¿Y qué puede decir en su defensa? ¿Qué estaba haciendo cuando lo capturan a ustedes? Pues, estábamos acostados. Sí, eso es lo único. ¿De sorpresa le cayeron a ustedes? ¿Cómo responde usted a esas acusaciones que le están haciendo? Ahí no sé. ¿Hay pruebas en su contra? No sé yo, porque no sé por qué delito me traen. ¿No saben? ¿Desconoce totalmente? ¿Y usted sabe por qué delito lo traen acá? No, no sé. Más bien me sorprendieron. ¿Dónde se encontraba usted cuando fue capturado? Acostado estaba. La madrugada fue. ¿Pero lo vinculan a usted a varios crímenes? No sé yo. ¿Conoce usted a estas personas aquí? ¿A quiénes? ¿A todos los que están aquí en este momento? Porque todos al parecer son de Lempira. Ah, sí. ¿Los desconoce usted? No, sí los conozco, pero de lo que me traen aquí no sé. ¿De la comunidad? Ajá. Bueno, aquí están. Estas son partes de las declaraciones que están brindando, pues, las diferentes personas que han sido trasladadas desde Lempira, que fueron capturados en diversos allanamientos en horas de la mañana. ¿Usted dónde se encontraba cuando fue la captura? En mi casa. ¿Y qué se encontraba haciendo usted? Durmiendo. ¿Y cómo responde a esta, que lo ligan a usted a diversos crímenes? No, es por parte de lo adhesivo, es por parte del trabajo, en vez que uno trabaja con las personas, entonces... ¿Con quién había elaborado usted? ¿Cómo se defiende de estas acusaciones? No, pues, yo trabajo en albañilería y trabajo con el que me busca. Ajá. Entonces, y el hecho de trabajar en albañilería, usted sabe que el trabajo lo busca quien sea uno. Ajá. No necesariamente que anden pasos malos, andamos con la cara en alto. Y Dios dirá, pues, la última palabra. ¿Usted conoce a estas otras personas que fueron trasladadas también desde Lempira? Somos del mismo pueblo todos, tenemos que conocerlos, lógico, ¿verdad? Entonces, los conocen, los conocemos todos, y como le digo una cosa, el hecho de que mi trabajo me permite acercarme a trabajar con ellos. ¿Será que hizo algún trabajito ahí, alguna persona extraña? Mmm, hay que esperar. ¿Dónde estaba elaborando el último trabajo que usted hizo? Eh, donde un... donde el señor Abiel. Ahí estaba trabajando. ¿Pero él no fue capturado? Sí, sí, también viene. ¿Llín está aquí? Sí. ¿Cuál es su nombre? Adrián Soriano. Muchísimas gracias, don Adrián. Bueno, estas son parte de las declaraciones que están brindando en estos momentos las personas que fueron trasladadas aquí a la DPI. Y van a ser, pues, ingresadas para poder comenzar el respectivo fichaje, pero vamos a dialogar en este momento que por aquí se encuentra el portavoz de la policía, Arteaga, su comisario Arteaga, para que nos brinde declaraciones acerca, pues, del traslado de estas personas. ¿Vienen desde Lempira ellos? Sí, efectivamente, son parte de las personas detenidas con el objetivo de la operación Cacique. Estas personas han sido trasladadas hacia la Dirección Policial de Investigaciones para poder continuar con el respectivo procedimiento administrativo que se está realizando en este momento. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Los que se les ha decomisado a él, su comisario? Bueno, armas de fuego y una motocicleta, pero prácticamente las pruebas contra ellos son las armas de las órdenes de captura que estaban pendientes por parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, los cuales los imputan a ellos dentro de una serie de delitos y dando cumplimiento a estas órdenes de captura es que se ha procedido a la detención de ellos. ¿La mayoría de ellos alega ser jornaleros? Bueno, el trabajo es, por parte de la Policía Nacional, detener y poner a disposición de la Fiscalía. Serán las pruebas correspondientes las que determinarán si ellos tienen algún tipo de participación o no. ¿Ha sido un total de 10 personas? Hasta este momento son 10 personas las que tenemos detenidas y también una motocicleta decomisada y cuatro armas de fuego. ¿Solamente de Lempira fueron los que trasladaron hasta acá? Estas personas vienen del Departamento de Santa Bárbara y del Departamento de Lempira. Bien, muchísimas gracias a su comisario Arteaga. Vamos a movilizarnos por acá para también poder captar algunas otras impresiones de parte de las autoridades que han trasladado a estas personas. Por aquí se encuentra su comisionado para que nos brinde detalles acerca de este traslado que han realizado estas personas capturadas. Sí, bueno, el día de hoy pues se llevó a cabo una operación policial combinada, ¿verdad? Tiene el nombre, se le llama Cacique la operación. Esto pues tiene una relación de trabajo, ¿verdad? Mancomunado con la gente de la zona norte, los cuerpos de inteligencia, que han estado trabajando fuertemente hace muchos días y hace más de meses. Trabajo de seguimiento. De seguimiento y vigilancia. Y ha dado como producto pues la detención en cumplimiento a la orden de captura, algunos por asesinato. Vemos que en este momento están presentando las armas que se les decomisaron a ellos, cargadores, identidades. Se decomisaron algunas armas, un vehículo tipo motocicleta también que fueron utilizados para cometer algunos hechos. Estas pues solamente podría ser la primera parte, entonces podrían haber más capturas en los próximos días. Sí, en los próximos días posiblemente haya más capturas ya que los equipos de los cuerpos de inteligencia siguen trabajando en el área para poder culminar esta operación, ¿verdad? Y así pues considerar o dejar de manera limpia la zona donde ellos realmente están operando. ¿Qué prosigue ahora que han sido trasladados ellos aquí a la DPI? Bueno, nosotros como Policía Nacional hacemos la acción administrativa, ¿verdad? Ya ahora le corresponde a la Fiscalía y al Ministerio Público y a los juzgados hacer el trabajo que corresponde, la acción penal, ¿verdad? Ya respondería de ellos. Bien, muchísimas gracias. Escuchábamos declaraciones de parte de las autoridades. En este momento observamos pues como los miembros de la Policía de Investigación pues colocan aquí las diversas armas y también municiones que le fueron decomisados a estas personas. Vemos también pues algunas tarjetas de identidad.